La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra organizó la gran minga de eliminación de criaderos de limpieza de la ciudad con más de 5.000 funcionarios. Hay que tomar en cuenta, son funcionarios del municipio que salieron a hacer limpieza en distintos barrios, recoger llantas, algunos a rozar algunas plazas, algunas aceras. Son los funcionarios que salieron por orden del gobierno municipal, del alcalde y esto alcanzó a visitar a más de 130.000 viviendas, 350.000 personas. Es la información más o menos que se tenía por lo menos la primera o segunda jornada. La falta de mantenimiento no solamente se divisa como esa nota que acaba de hacer Pablo y mostrar que está en el tercer anillo. Al lado mismo de estos coliseos donde se desarrollan eventos internacionales, por ejemplo, de artes marciales, de diferentes tipos de este deporte, de esta disciplina más bien. Entonces, deberían haber planes de contención y no esperar a las consabidas apariciones de lluvias y enfermedades virales como el dengue, etc. En la avenida Cañoto, en pleno centro de la ciudad, también se observa la falta de mantenimiento, la pastura está altísima. Escuchemos lo que decía el alcalde municipal el día de la minga.